Era cerca del mediodía de este viernes cuando en la avenida Domingo Comín, al sur de Guayaquil, varios disparos alarmaron a personas que transitaban y a moradores de la zona. Escucho que el carro venían deteniéndolo desde por allá abajo, entonces no le hicieron caso a los militares, pues los militares abrieron fuego. Muy bien, lo veo muy bien, por seguridad de todo. Se trataba de una persecución por parte de uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia dos presuntos terroristas. Una unidad del eje del subsistema investigativo se encontraba realizando un operativo en el sector de la Caraguay, en el ingreso al barrio Cuba. Lo que llevó a que los hombres quisieran evadir los controles invistiendo al personal militar con este vehículo color vino que quedó a un costado de la parada de la metrovía luego de que uniformados hicieran uso legítimo de la fuerza. Cualquier tipo de amenazo o riesgo que perciban los miembros de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser entendido como una amenaza letal frente a los eventos que anteriormente se han presentado. Los dos hombres que quedaron heridos recibieron atención médica de la Cruz Roja y posteriormente fueron llevados al Hospital del Guasmo Sur, donde se activó el Código Plata por tratarse de miembros de la banda criminal Los Tiguerones que opera en la zona. El vehículo en el que se trasladaban los detenidos fue levantado por criminalística para indagaciones.